El amor es una de las emociones más complejas y más representadas en el cine. Este día del amor y la amistad, súfrelo junto con los personajes de estas películas. Por eso seleccioné estos ocho filmes de amor que no necesariamente terminan felizmente o de la forma en que nos han dicho que es el amor. La primera es Historia de un matrimonio. Nadie nos dice el costo emocional y económico de lo que implica una verdadera historia de amor. La segunda, Titanic, Rose, pierde el amor de su vida, que es Jack en el mar. La tercera, Forrest Gump, Jenny y Forrest por fin encuentran el amor, se casan, pero ella muere poco después del matrimonio. La cuarta, Hombre a manos de tijeras, el momento más conmovedor de esta película sin duda es cuando Edward regresa a la casa de Kim y esta le pide que la abrace, pero él dice que no puede debido a que sus manos son de tijeras. La quinta, perdidos en Tokio porque también hay historias de amor efímeras. La sexta, Her, pues su protagonista se enamora de un sistema operativo. La séptima, eterno resplandor de una mente sin recuerdos porque no hay forma de olvidar a alguien si aún lo amas. La octava, Brokeback, monta en sus dos protagonistas se enamora de vivir en un romance, aunque mientras ambos están casados y tienen novias e hijos. Y sin duda no puedes dejar de ver Cinema Paradiso, esta película italiana que a todos nos ha hecho llorar. Espero que te haya gustado esta selección de películas y que encuentres el amor en ti primero para después encontrar a otra persona que te ame de la misma forma en que tú lo haces. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna te invito a comentar y a compartir.